En cada jornada entregan más de 20 latas del grano. La maduración del cerezo obliga a la recogida en el menor tiempo posible de todo lo que hay en los campos. Calidad del grano debe caracterizar el acopio, pues todo lo que recolectan debe ser de primera con destino a la exportación. El plan es de 950 latas. Estamos aportando diario alrededor de 15 latas promedio. En los campos puede haber en estos momentos 500 latas maduras. ¿Están recibiendo apoyo para movilizativos? Sí, hemos recibido movilizaciones. Ya han venido con movilizaciones cinco veces. El apoyo de organizaciones políticas y de masas, así como de otras formas productivas del llano, resulta vital para no perder ni un solo grano. Estuve en una convocatoria que hicieron por el centro de trabajo y por la juventud, que soy militante, para venir a dar un apoyo aquí a la tropa del café. Nosotros estamos convocando, o hemos hecho la convocatoria, a partir de la necesidad del pico de cosecha que existe en nuestras cooperativas. Y bueno, y aportando, aportando con el hermanamiento del llano con la montaña, a que no se pierda un grano de café, que es lo que está llamando la máxima dirección del país. Superar el estimado para llegar a las más de mil latas resulta imprescindible, pues la forma productiva recibe beneficios directos de la comercialización en el extranjero. La rapidez es clave, pues tienen en los campos una gran parte en condiciones para el acopio, pues las condiciones climatológicas aceleran el proceso de maduración. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!